¡Neurosis ánimo! Episodio número 40 ¡Sí! Sí Ay, mijo, ya pongas a hacer dinero No andas haciendo tus pinches podcast, ¿no? Es el recurso del huevón, el podcast Estaba pensando en eso ayer Estoy esperando a que pegue, mamá Es que me gusta juntarme con mis cuates Y decir pendejadas que siento Y a ver si me cae una lana Pero al 90% no nos sucede nada A nadie A menos que seas la cotorriza Y la hora feliz cuando hay shows en vivo No vas a generar nada como podcast O sea, saludos a se regalan dudas O leyendas legendarias, ¿no? Leyendas legendarias No sé cómo le va a leyendas legendarias Pero tiene una fan base increíble Soy parte de ello Y ahora Badía Badía hizo otro Badía Ahora, el día del Super Bowl Todos están acá, viéndolo en NFL ¿Sabes qué está haciendo Badía? Barbecue 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 de un tiempo de cocido largo Te mandé las historias de Badía Y te dije ¿Qué no hace este hombre? ¿Qué no hace Badía? Le metió sus horas, ¿no? ¿Sabes qué no hace Badía? Ahumador Prender el asador Porque eso lo hace Gabe Y quítense Sí, atrás de Badía siempre está Gabe, ¿no? Sí, sí Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Esa frase debería desaparecer Porque es como No, habíamos hombres y mujeres parejos juntos, güey Sí Bueno, igual detrás de todo gran mujer existe Detrás de toda gran mujer existe un gran hombre También se puede decir O sea, lo que quería era hacer la equitativa Sí Que ya nos dijeron que el body shame me También está mal Y yo tengo que decir una cosa Tampoco se pasen de verga Me voy a divertir diciendo que estoy hecho un marrano Y ya, o sea, si para alguien hace conciencia Bueno, lamento decirles que tampoco se trata de acabar con la comedia, cabrón Sí, no, ya Aparte, bueno A veces sí necesitas como que te digan Oye, ya estás un poquito No, no, no Sí Yo sí necesito Yo sí necesito De repente digan Oye, ya, ya estás Más este Más voluptuoso, ¿no? Y ahí dices Ah, bueno, ok Sí, lo sentí en mi camisa Sí, o sea, como que entre bullying, entre compas O sea, yo recuerdo un día que regresé de comer mucho en la playa Y un amigo me dijo de que Wow, Richie va a explotar Tengan cuidado Y a mí me parece hilarante Creo que ya entendí el límite de respeto Ahí está Mientras sea hilarante para las personas que se encuentran en la habitación Todo bien Si te vas a poner esos chistes cuando hay personas en la habitación Que puede que no les parezcan Todo mal Porque estás ahí lastimados sentimientos Yo sé, por ejemplo, que puedo lastimar tus sentimientos Y divertirme Sí Porque sabemos que nos lo hicimos con cariño Ajá, tú me has dicho Picho idiota Y me pendejeas por cosas Y me has dicho como, güey, si eres un güey que vive amargado En los aeropuertos te la vives quejando de todo el tiempo ¿Ahora qué trae Richard? Yo pienso que dormí mal porque Es parte de la hermosa neurosis Pues es parte de una personalidad también Sí, pero justo de eso Poder convertirla a comedia es muy divertido Y curiosamente cuando más ¿Cómo decirlo? Enojado estoy es cuando mejor puedo rantear de comedia Porque nace de corazón Como cuando hay ranteos contra Maradona Exacto Hablando de eso Se le ocurrió a Maggie una nueva sección A la que vamos a ir Que es la sección de Aldo Alan Para quien no conozca, Aldo Alan Es este personaje que surgió por un filtro Y sigue vivo porque ese filtro sigue existiendo Vamos con la opinión de Aldo Alan Sobre la muerte de Maradona Gracias Aldo Alan Recuerden que la opinión de Aldo Alan Es patrocinada por Abarrotes Doña Gaby Estamos buscando patrocinadores para esta sección A bien tener un like y un comentario Si les gustó la sección de Aldo Alan La seguiremos teniendo en este episodio Mientras tanto ¿En qué estábamos? Llegaste con un súper tema Los lentes Eagle Eyes Eagle Eyes Eagle Eyes Estos lentes que se anuncian en los... Pues vamos a decir la marca directamente CB Directo Que son los famosísimos infomerciales Que mucha gente no se ha dado cuenta Que los infomerciales ya emigraron a Instagram Tenemos un amigo Que cae en todos los productos milagro de Instagram Se tienen que dar cuenta que No hay ninguna persona perversa detrás Así como Les vamos a mandar unas cositas Para que caigan Esta bola de gente Ah, con que te guste el rap Pues qué tal estos productos de rap Estás cayendo Simplemente es un algoritmo Que ya responde por sí solo No está Mark Zuckerberg Estás así Traigo una playera azul Hay que mandar una de redona al Richard Traigo una playera azul y bloqueador Y me voy a estar poniendo esto No El algoritmo detecta perfectamente Cuáles son tus gustos ¿Cuáles son tus preferencias? Tú accediste a las nuevas reglas y políticas Que seguro nadie las lee Nadie las lee Hay un episodio de eso Aparte de eso Nadie lee esas chingaderas Esas políticas y esas reglas Seguramente en algún momento decían Acepta publicidad Y tú ¡Acepto! Y luego te sale y dices Instagram me está espiando Me está espiando Porque estaba yo en un aeropuerto Y me sugirió almohaditas de aeropuerto Pues bueno Tiene tu ubicación Y estuve checando que Buscaste un vuelo Lo compraste, etcétera Entonces el punto es que todo está conectado Y el algoritmo de Instagram A veces te va a dar justo Esa Publicidad Que está diseñada Especialmente para ti Muchas veces estás cayendo Esta es mi sugerencia Cierra Instagram en ese momento Entonces el algoritmo va a empezar a pensar Como ¡Ah! No le gusta la publicidad Voy a ponerle menos publicidad Porque hay gente que me dice ¡No mames! Está lleno de Instagram Publicidad está lleno de Instagram Le das click a todo ¡Sí! Pues eres un idiota Porque el algoritmo ahí Estás diciendo ¡Muéstrame publicidad! Soy un güey que la compra Ajá Exacto Si quieren hacer experimento Denle like a una de esas publicaciones De publicidad Y les va a empezar a salir muchísimo más Yo hice el experimento Entré A ver un coche Un coche en Instagram No, 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 no A una página normal Desde mi celular Ajá Me metí a No sé Cualquier agencia de autos A Bentley.com Ajá Lamborghini Y ya de repente me empezaron a ofrecer Más Más cochecitos Ajá Pero en Instagram Ajá Órale Eso está conectado al explorador Ajá Coticé un coche En una agencia directa En su página Y después Ya empezaron a llegarme Muchísima publicidad De coches Pues ahí está Cómo funciona El algoritmo de De Instagram Igual funciona para YouTube Para el tipo de publicidad Que te pone Porque una vez puse así de White Sican Ya sé Siempre me joden con que soy White Sican Pues ya ni modo Pues sí, soy bien White Sican Puse como Oigan Me sale esta publicidad De Gucci Que está increíble Y Sandro me pone A mí no me salen anuncios de cemento Yo bueno También ¿Qué estás viendo Sandro? ¿Cómo hacer un volado de construcción? Sí, pues es que está la Chandro Está la Chandro Ey, no olviden seguir No, pues son unas varillas de la esperanza Entonces anduve checando Cómo Cómo resolver unas varillas de la esperanza ¿Sí sabes lo que son las varillas de la esperanza? No ¿No sabes lo que son las varillas de la esperanza? Es un término entre coloquial Y real Entre los ingenieros y arquitectos Que es cuando ves el techo de una casa Que tiene unas varillas ahí salidas Ah, ya Son de la esperanza Pero es como Un día vamos a poner otro piso Un día vas a ver Otro pisito de ese Donde originalmente Se ponen adornos De Coca-Cola De vidrio O Sprite Ajá, que la gente Coloque eso Para que no os caigan rayos ¿No? También decíamos eso O los vidriecitos rotos En vez de alambre de puas Que decíamos Güey, ¿quién fue Güey que estaba tan encabronado Que agarró su boing de vidrio Y A la verga No se va a meter nadie Y colocó sus vidriecitos Nadie se va a brincar Por su balón de nuevo El que se quiera brincar Se le va a cortar la mano Con unos pinches vidrios Güey Terrible método O sea, nomás escalas Con unos pinches guantes De esos troopers Para cortar vidrio Y ya Ay, carajo Los productos Milagro Hay unos que sí son reales El problema es Justo hay un canal Que se llama Pongámoslo a prueba Que pone a prueba Los Eagle Eyes Que hicimos un fantástico Hallazgo Antes de De la grabación Y es que Los Eagle Eyes Los anuncia Una reconocida celebridad Tendrás el dato de ¿Hace cuánto fue? No, pero se ve bastante Antiguo Diría yo que tiene Un tinte noventero Y bueno Por la celebridad Que los anuncia Podemos sospechar Que es un tanto viejo eso Entonces Vámonos Te van a mostrar los modelos Tendremos las gafas Eagle Eyes 365 El avance más radical En su tipo En cuanto a la protección De la vista Y mejoría visual En los próximos 30 minutos Verán como 30 minutos Qué poca madre Eso se lo ponen En las mañanas Cuando no hay nada más Que ver en la tele Entonces como Los próximos 30 minutos Si usted quería ver caricaturas Y tiene 8 años Y se paró el domingo Temprano en la mañana Se la va a pelar Le vamos a poner Productos Milagro Y usted se jode Porque tiene 8 años Y solo tiene televisión abierta Todavía no se inventan Las tablets Las computadoras O los juegos divertidos Simplemente puedes ver televisión En lo que se despiertan tus papás O Chabelo Chabelo era chido Chabelo era chido Hasta que hacía castings Hasta que ¿Cómo que hacía castings? Ah Tiene ahí como un Semimitu Chabelo Pero justo como La banda Ruco es como Bueno Allí está Ruco Ya Puede que se muera El grupo vulnerable Que se salga con la suya Es el amigo de todos los niños Entonces pues tenías que ver esto Y decíamos justo este tema Que Te Convencía Porque estabas morro Claro Entonces de repente era así Este gancho se convierte en varios ganchos ¿Qué otra había? Así era Era el para El que haces ejercicio Que parecía que te estabas levantando Se puede guardar en todos lados Que aparte todos eran muy sexuales Luis Teru entrevista a un güey Shout out a Luis Teru Fantástico Periodista y antropólogo Me atrevo yo a decir Entrevista a un güey Que hacía esos productos Milagro Que diseñaba esos equipos Y dice que parte del atractivo De los equipos Es que se movieran de manera sexual Entonces al utilizarlo Sentía estar haciendo algo sexual Entonces muchos de esos productos Sobre todo cuando tuvieron su auge En los noventas Eran cosas que le hacías como Como que sacabas el pito Para utilizarlo O sea Como que agarrabas cosas Y le hacías como O las ligas O las ligas Que le deja la voz Las ligas Ajá Y era como Era todo como Hacía una porno Solo en tu casa Y eso tenía De cierta manera Como una pil Porque la gente Le atractiva Le atraía que estaban haciendo Pues algo como Semisexual Sin darse cuenta O sea Todas las maneras como ¿Qué? ¿Qué tiene de malo Que haga esto? ¿Qué tiene de malo? Estoy nada más Utilizando mis aparatos Para ponerme fuerte Pone bien mamey Ajá Piensan que mucha gente Está sola Entonces No tiene con quién Hacerle así Entonces Si lo haces solo En un aparato ¿Qué mejor? ¿Qué otro había? Recuerdo que había uno Que presentaban un hoyo Y decían como Simplemente me estás presentando Este horno Una olla Iban a presentar La mejor colección Pero que habían 10 ollas adentro Sí Es una olla Que tenía adentro varias Oh Dios mío No lo puedo creer Y se ponían un mango Como así Y decían Pones del pan al huevo Del huevo al sartén Y listo Tienes tu estata francesa Y como todos Hacían chingas Lo necesitamos Y si usted llama En los próximos 15 minutos Obtenerá 20 de esos gratis Te sorprendía el producto Porque decías ¿Qué? ¿Ese trapo hace todo eso? Y si usted llama En los próximos 15 minutos Se va a llevar 6 trapos ¿Qué? ¿Cómo para cada espacio De la casa, güey? Tengo 3 para hacer experimentos Y los otros 3 Se los doy a mi mamá Para que limpia Y esas cosas Yo voy a estar jugando En el baño Así ¿Qué? Absorbe todo Absorbe todo Entonces Se despertaban sus papás Y Tengo que hablar con ustedes Siéntense Necesitamos comprar Esta chingadea ¡Ya! ¡Tenemos 5 minutos! O también estaba bueno Estás cansado de llorar Y que era para Para picar un chingo de cebolla Ah, yo me decía ¿Qué tal el cura a llorar? Estás cansado de llorar ¡Aguántate! Está este trapo ¿Estás cansado de llorar? ¡Lávate la cara! Borra el teléfono De tu ex ¿No? ¿No? Creo que se llamaba El Super Slicer Sí Como que partía cosas así ¿Quieres papas a la francesa En un minuto? Pero lo malo De estos productos Y justo hay un fantástico canal Que se llama ¡Pongamos la prueba! En el que Spoiler Alert Ponen cosas a prueba Jimmy, Ana y Bob Bob es el que los graba Y me encanta Porque son estos No los patrocinan a nadie Entonces dicen Vas a probar este producto Y te dicen tal cual ¡Wow! Nos voló la cabeza este producto O este producto es una porquería Así que un shoutout A pongamos la prueba Muy familiar Además Muy familiar Dicho esto Continuemos con El anuncio de los Eagle Eyes Hay varios modelos Eliminar los reflejos en verano O en invierno Para una mejor visibilidad Todo hacen ¿No? El punto es que todo hacen Los Eagle Eyes Todo 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 ven ¿Amaneció usted con migraña? Póngase los Eagle Eyes Y se le va a quitar Las nuevas lentes de las gafas Eagle Eyes 365 Verá más lejos Más claro Y mejor En casi cualquier clima Los 365 días del año Garantizado Y ahora las nuevas gafas Ahí van los modelos Ahí van los modelos Me encanta Son como Modelos de coches Pero en lentes ¿Quién es el tejano Detrás de esto? Porque se llama Eagle Eyes Y es como ¡Oh! Orgullo americano Viejo Bien sabes que quieren Los ojos de águila Viejo Porque estos son Son ojos de águila Como el que tengo en mi brazo Y spoiler alert Spoiler alert Como el que nos representa Spoiler alert Son lentes amarillos Sí Eso es lo que son Ámbar Es vista ámbar Vista ámbar ¿Quiere usted ver ámbar? 365 Pueden ser suyas gratis Acompáñenos Eagle Eyes Hola Soy Matt Latimore Y estoy en las bellas montañas Neval Ok Ahí demuestra que en las bellas montañas Funcionan Eagle Eyes El audaz Asti El casual Sierra Y el sofisticado modelo Toscani Está El sofisticado El Explorer Extreme Sierra Toscani Y Asti Son como grupos de gente Que se ponen la frontera A dispararle a mexicanos Que intentan entrar ¿No? Nosotros somos Explorer Los muy súper racistas Así que se metieron al Capitolio Cuando Trump lo indicó Traigo los Extreme And you know how we roll bro Yeah We roll in a extreme way Sierra Toscani Toscani ni siquiera sé que O sea que es Toscani es como un No es la Toscana viejo Toscani Porque ahí te puedes pasear Con los Eagle Eyes ¿Son más sports o qué? No sé Todos son iguales Sí Todos son exactos Todos son lentes de Güey racista Ya sabes Como muy larguitos de aquí Sí Sí Los güeyes que saben lanzar Un balón de mexicano Güey Ocley Tipo ¿no? Sí Tipo Ocley Ajá Exacto Los ¿Quién es el mercado de Ocley? ¿Quién? Ya pasó ¿no? Ya sé quién es el mercado de Ocley ¿Quién? ¡Nocam! Así es El señor de 40 años clase mediana En la alberca En la alberca Ya caché otra cosa que hace Se sorbe un poco los mocos a veces Le hace ¡Nocam! Que se mete a la alberca Y el pelo del pecho Le hace como una alga Así es Así como que le frota así Parece que Parece que trae un perrito aquí ¿No? Lo está asobando El tío alga ahí Se siente ¡Nocam! Nos fuimos a Ahora nos fuimos a ver Y lesquiar con los chaparros Compramos un pase para todo el año Una cabaña Con la Con la pitufa ¡Nombre! Estuvo increíble Me dice uno de los chaparros Papá se me refleja la nieve No pues te presto mis lentes Unos Ocley Ya sabes Ahí No sé lo que sea 300 dólares No estaba fascinado ¡Buenísimo! Papá quiero unos No te quedan enano Sí Están todavía muy grandes para ti Pues ya me lo llevé a la Ocley No que unos Ocley kids Que para el enano Y ahí le dicen This is perfect for him No me estaba fascinado el chavo Allá andaba en la snowboard Todavía no le agarra la onda Pues ahí los tengo Les tengo que enseñar Ahí está que el lunes Se los quiere llevar a la escuela Y los quiero llevar a la escuela No ¡Pérate! No Espérate Es solo para cuando viajamos Es para viajar Y aparte ahí te los robo un compañerito ¿Y cómo le hacemos? Ahí me voy a andar peleando yo con la maestra No voy a ir a ver todas las mochilas Y todavía la mamá Déjalo que se los lleve Regresó el niño de la escuela Y los lentes rotos Le dije guardalos Y me dice papá quiero otros No, pues espérate A que vayamos a Bale Íbamos a ir a Tepozotlán Ahí te lo llevas Pero ahí vas de necio A llevártelo a la escuela Y aprovecha para meter Agenda política No, y como está la cosa Con ya ves el AMLO No, peor tantito Menos viajes Que ahí que está Trae la inflación al tiro Que lo odia tanto Que solo está dispuesto A hablar mal de él De lo que sea Y luego que le da la COVID Ahorita le dio A uno de los enanos Pero ahí anda guardado Te puede dar a ti Pero no al presidente Si le da al presidente ¡Estúpido! Le dijimos No, pero yo fui porque Salí rápido al súper No, yo salí rápido Habíamos estado viajando Fuimos a Fuimos a Río de Janeiro Exactamente era donde Ya nos salió Fuimos el fin de semana Cuernavaca A la casa de mi compadre Bueno, checa el review Que hacen Jimmy y Anita De pongámoslo a prueba De los Eagle Eyes Ah no, te iba a mostrar algo anterior Espérate Te iba a mostrar La celebridad Que los anuncia Para hablar más Sobre este enorme paso En cuanto a la mejoría De la visibilidad Les presentamos A un hombre Que ha dedicado su vida A lograr el máximo En posiciones y desempeño Ahí sale un atleta corriendo Y yo dije No es No es Seguramente no es Seguro cobraba carísimo Porque era un atleta Bastante reconocido En ese entonces Que ganaba medallas De oro Si Y empieza a correr De espaldas Y digo No es No es Es un atleta olímpico Y medallista de oro Decathlon Y ahí dije Probablemente es Probablemente es Pero seguía sin estar seguro Y en eso dije Se gastaron un chingo Para que aceptara Bruce Jenner Hacerlo Para estar en esas islas Para Sigamos viendo Esta isla Se encuentra en el océano pacífico Y constantemente sufre Los embates De los rayos del sol Un lugar perfecto Para presentarle Las nuevas gafas Eagle Eyes La mayoría de las Simplemente son negras Las nuestras son amarillas Las gafas de sol Simplemente bloquean La entrada de luz A los ojos Como todo se oscura Lo que yo quiero Es que regresen Con un nuevo anuncio Y los anuncie Caitlyn Jenner O sea, ya Ya ahorita, ¿no? Ajá Como los anuncios de Hace 10 años Ustedes me vieron Anunciar este producto Ahora Pero aún así Sigue siendo tan novedoso ¿Qué? Ajá Este anuncio Fue grabado por mí Hace 20 años Ahora No solo he cambiado De preferencias en lentes También He cambiado De orientación sexual Ahora soy mujer Y me reconozco como tal Y me siguen mamando Los Eagle Eyes, güey Y los fucking Eagle Eyes Siguen rifando 20 años después Ya unos fashion Unos fashion Que estén dignos De Caitlyn Jenner De que Kardashians Vean esto, perras Miren quién sabe Usar unos verdaderos lentes Y veo perfecto Y la gente Wow, dice perras En el anuncio Realmente en español O sea, como Gracias, hold on, piaches Y se pusieran los suyos Y que, güey Caitlyn Jenner Está anunciando Eagle Eyes otra vez Bueno, antes era Bruce Ahora es Caitlyn Sí Estaría bien chido La neta, ¿no? Caitlyn Jenner Está bien chida O sea, no chida En el modo Naco Está bien chida O sea, como Todo lo que hizo Todo lo que ha hecho Generó un speech Fantástico Vino a revolucionar, ¿no? O sea, andaba revolucionando Desde los Eagle Eyes Siempre revolucionó Siempre revolucionó Y spoiler alert Salman Eagle Eyes Porque las águilas Tienen unos fantásticos ojos Y son un animal americano Bueno, Jimmy, Anita y Bob Depongamos la prueba Ponen a prueba los Eagle Eyes Spoiler alert A lo de luz De colores Aquí ustedes lo están viendo En la cámara Cómo es que se ve Y justamente eso se ve Y es súper molesto En verdad Esto sí diría yo Que es una porquería En esta cuestión De esas cositas Que se ven Distraen muchísimo Pruébalo tú, Anita A ver Avientan un flare extra Que no deberían aventar Listos para la opinión de Anita Pensé que exageraba Un poquito a Jimmy Pero ella teniendo los puestos La verdad es que sí Están muy feos ¿Cómo puedes tener a Bruce Jenner En tu comercial O en Caitlyn Jenner En nuestra versión Que se va a hacer Porque aquí somos Mercadólogos, publicistas Y ánimo Mejor que lo diga Al original Puedes tener El presupuesto que sea Irte a grabar A donde se refleja Y no sé qué chingados Y tener cinco modelos Y Jimmy y Anita Con la cámara Que sostiene Bob Mientras van manejando Logra Que te digan chafas Una porquería Con lo que decías También del halo de luz Yo creo que Distrae tanto al grado Que podrías llegar A tener un accidente Con esto ¡Joder! Güey Ahí sí lo tiró Güey Son honestos Jimmy y Anita Yo creo que hasta Es medio peligroso Sí Peligroso Bueno es que te recomiendan Usarlos en la noche Entonces ellos dicen A ver Espérame Un momento Perra Le dicen así A los Eagle Lights No sé si los otros Eagle Lights Que solamente son Lentes Para la noche Sea algo diferente Pero estos que traen Se supone Estas tres funciones Que son para día Para noche Y para computadora Y para todo eso Sinceramente están pésimos En verdad Si los quieres comprar Los Eagle Lights Solamente Por esto de manejar De noche No Tache 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 Entonces Puntos positivos Ninguno Ninguno Y en el video Antes se van a la playa A probarlos Puntos negativos Todos Muchos Creo que solamente Para la playa A mi si me gustaron Sería el único punto Que le doy Puede que te funcionen En la playa Pero cualquiera No Pues te sirve cualquiera Unos hay que compras En la playa Los pierdes Porque te pones pedo Porque algo pasa real En la playa Tengan cuidado Cuando tomen en la playa No entra el alcoholito Por la altura Es el famosísimo Estudio entablado Ay que estoy entablado Que estoy entablado Y de repente Voltea así ¡Bam! Mira No sé Un momento Me puse así Y de repente Tum, 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 tum Perdí mis lentes Wey Un típico amigo Que perdió sus lentes Wey perdí mis lentes Wey Estamos en la playa Y perdí mis lentes Wey Me va a matar A mi papá Entonces que puedan ser Lentes baratos de playa Wey perdí mis lentes Vamos a coca Ahí viene mi carnalita Tres pesos Mira están unos iguales A los que traías carnal Wey Eso nos pasó una vez En Cancún Fuimos a dar show A Cancún Está muy mal Que esto está muy Responsable de mi parte Pero Fuimos a dar show A Cancún Y no llegamos Porque nos fuimos De spring No es cierto Fuimos a dar show A Cancún Siempre de manera responsable Y fuimos a la playa Echar chelita Hey chelita Y llegó un amigo Que iba en Cancún Que se llama Pablo Hey Un saludo al Pablo Al Almaguer Un shout out Ay que la chelita Ay que una cubita Ay que una cubita Y de repente Estábamos cuidando en la playa Y es que no sé En qué momento sucede Algo pasa Es un fenómeno Que tiene que ver con la altura Pero estás como Everybody outside Everybody outside Everybody outside Joven Usted Que ya está Desamino del mesero Willy Willy Ya volvió Willy Le encargamos otras Seis iguales Por favor Entonces estábamos Everybody outside Y de repente Volte Siguiente corte Traíamos máscaras De luchadores Y comprobamos Unas máscaras De luchadores Que tenían como Capita Y yo era Batman Y yo decía I'm fucking Batman Y ahora como Batman Y estaba I'm Batman Y recuerdo que Yo estaba muy divertido Siendo Batman Y eso me dijiste Tenemos show en dos horas Y yo ¿Eh? ¿Qué? Ya no soy Batman Y empecé a tomar café Y me recuerdo que Me puse a tomar Unos Vitamin Water A lo güey A lo güey A lo güey A lo güey Y me dijiste ¿Qué te pongo para el escenario? Y yo Más vitamin Ponme dos vitamins Y agua Y honestamente Sí recuerdo estar Como en el camino Todavía de que Como flotando ¿No? ¿Por qué hice? ¿En qué momento? No vuelve a suceder Perdón güey Perdón güey No vuelve a suceder No sé qué pasó Porque Normalmente ahí se ve Donde vas a comer Y echas la chelita a gusto Y como que dices Bueno ya listo Ahí No sé El demonio nos dio el chilangazo Se nos metió el cancunense No sé qué sucedió ahí Que estaba yo previo al escenario Y como que Tengo un Tengo un borrón Allá estar en el escenario Y decir como Listo Vámonos con el show Y di un excelente show Un excelente show Fue un buen show Y ya estaba completamente sobrio Quiero aclarar Porque además Estaban mis tías en el público Entonces dije No la vas a cagar Frente a tus tiras güey Pero sí Tengan cuidado En esa ocasión ¿Cuánto venían en general? Cuando Talachandro conoció el mar Ah Llevamos ¿Quieres contar eso aquí? Bueno Esperamos a que un día Que venga Sandro Que venga Sandro Pero En resumen Le presentamos a Sandro Los aviones y el mar Súper lindo Incluso un momento en el tour En el que lo metíamos con Güey Mete a Sandro ahí Para que Le toque un avión güey Y luego fue como Güey Mete a Sandro en ese viaje Para que le toque el mar güey Ajá Y luego fue de Güey Sandro conoció un mar bien culero Güey Hay que meterlo a este viaje Donde hay un mar bonito Un mar más chido güey Y fue cuando lo llevamos a Cancún Que andaba como pececito en el agua Sí Porque lo llevamos un Ya Lo voy a contar Primero Fue Cuéntalo General Ya cuando esté Sandro Viaje en avión Y Iba en la ventana Y la cierro así Y me pongo esta chingadera Para dormirme Y me dice como Oye pero ¿Te puedo cambiar el lugar? Es que Quiero ir viendo por la ventana Y yo dije No Y ya de regreso Me sentí mal Entonces dijimos Sandro vete por la ventana Ya se fue todo el viaje viendo Pero llegamos a Veracruz Nada en contra de Veracruz Pero su mar Y estaba lloviendo y nublado Sí Estaba No era tan bonito Y ya nos teníamos que ir al teatro A dar show Entonces Le di mi bocina Le puse una canción de Siburros Y estaba la lluvia Y estaba Sandro parado Sobre unas piedras Y como que estaba la brisa del agua Y todo golpeaba así Y Sandro estaba así Hopi bola Hopi bola Tuve un momento muy bonito con el mar Y en cuanto empezó a conectar Dijimos ¡Sandro! ¡Sandro te estás mojando un chingo! Y nos vamos a ir directo al teatro ¡Ponte ya los tenis! Porque se puso como A sentir las piedras del mar Y le cortábamos el momento Y dijimos ¡Wey! Nada en contra de Veracruz Está bien culada la playa A la que lo llevamos ¡Wey! Necesito una playa acá Entonces ya lo llevamos a Cancún Y ahí fue donde tú compartiste cuarto con él Y dices que te despertaste Y te le estaba mamando ¡Eso no se cuenta, güey! Bien raro, güey De repente nada más escuchaba como raro, güey No, eran como... Era muy temprano Onda 7 de la mañana Ajá Y estás dormido y sientes una mirada, ¿no? Y volteó y era Sandro Jalándosela No, no es cierto ¿Puedo ir al mar? Y dije, Sandro Tienes 25 años, güey ¿Por qué me pides permiso? Lárgate al mar Yo me voy a dormir Y ya Se fue Sandrito a conocer el mar de Cancún Y bajamos y seguía nadando Ajá O sea, no salía Siempre estuvo en la ola Y siempre lo veíamos nomás como flotando Sí, y de repente se me perdía la vista y me angustiaba Porque ves que el mar te recorre Sin que te des cuenta, el mar te recorre Entonces decíamos ¡Y Sandro! ¿Dónde está Sandro? Porque vamos como sus papás ¿Dónde está mi niño? Ah, ahí está ¡Sandro! No, nada está lejos Sí, ya Y salió bien arrugadito De tanto tiempo que estuvo en el agua Sus deditos así arrugaditos ¿Sabes por qué se arrugan así los deditos? Eh, no ¿Con el agua? O sea Obviamente por el agua Pero Es más práctico O sea, es un tema como de evolución Tus dedos pueden agarrar mejor así las cosas en el agua O sea, si no se resbalan tanto, güey O sea, el ser humano es una máquina increíble Sí O sea, Aquaman así, por eso No, Aquaman no existe Sí existe No, no existe Sí existe No existe Aquaman Aquaman que se vaya de aquí Aquaman no está aquí Aquaman está en las películas En los cómics Aquaman es Jason Momoa Que por cierto ¿Qué Aquaman? Pues sí Jason Momoa tiene un chido de cosas resueltas Solo por ser Jason Momoa ¿No? Yo qué onda Ya llegué ¡Aaah! Y aplaude Güey, yo entro al lugar y digo ¿Qué onda? Ya llegué ¿Cuál es su nombre? ¿Trae reservación? Sí, Jason Momoa Aunque no sepa si es Jason Momoa Lo ves y es como Todas sus entradas son como de luchador Cada vez que entro a un lugar Suena Mamau Así no Ya se lo cambiaron a Mamau Jason Mamao A ver, estoy buscando música épica Así Entra Jason Momoa a un lugar Entro yo a un lugar Y como Ah, buenas tardes Pase Entra Jason Momoa a un lugar No, esto es como Jason Momoa Reflexionando, ¿no? Este es Jason Momoa Tomándose una copa Frente a la alberca Como que ese es su conflicto Quiere surfear más A ver, acá hay Epic Music Ahí estoy Nadie se lo sentiría más pesado Ajá Si entra así verguísima Está ingresando al edificio El señor Momoa Ajá Quita el de seguridad Avienta al viejito de seguridad Pero el viejito no lo está deteniendo Le está pidiendo un autógrafo A un niño, ¿no? También se ve como Señor Momoa Se ve como Habita a un niño También de la cabeza Lo agarra de la cara Y lo avienta hacia atrás Y cae en los brazos de su mamá Lo tenía practicado I care about kids El señor Momoa tiene que retirarse Pero dice que ha sido un placer Con dos ejercicios ¿Tú no haces el soundtrack De tu vida a veces? Eh, sí he pensado En la película de mi vida, güey ¡Ay, cabrón! No, hombre Aquí es Spielberg Ya escribió su película De hecho ¿De qué se trata? Es una serie Se pierde siete años En Zacatecas Viviendo su vida Con un puesto de michelada Es el primer capítulo ¿Qué pasa en el primer capítulo? Es una serie de ocho capítulos Ah, sí ¿Qué pasa? Cuéntanos No, no lo puedo revelar Ah, hijo de la chingada No, no, quitas el tiempo, por favor No, tú me preguntaste Tú me preguntaste Yo decía sí Y no me respondiste Yo decía sí Y de repente haces el soundtrack De tu vida O sea, cuando tienes prístales Es como ¿Tú no? No Lo hacía desde morro Y lo sigo haciendo Pero un día vi que Evil Guy También lo hace Y yo ¡Wow! No sé O sea, como que iba a estar De un lugar Y le haces como Bueno, ya llegué No había tortillas ¿Nunca? Sí, no Lánzate en fa por el jamón Toma las llaves del coche Sí, estoy en el semáforo, mamá Sí, también compro Que es su finadelfia Bye Hacen súper Chevy Monza ¿No? Así Caes en un bache Que si tuvieras una película De tu vida ¿Qué fuera así? Acción, comedia Oh, sería una comedia Definitivamente, viejo ¿Sí? Sí Ok ¿De qué será la película De Aldo Alan? Eh, Pokémon GO Los pelados Así que salga Stone Ketchum La opinión de Aldo Alan Fue patrocinada Por las gelatinitas Que ya prohibieron Porque se estaban ahogando Algunos niños Hablando de infomerciales Checamos después El Es de esos sartenes Y vi una tendencia Que tienen que Primero mostrarte Que el otro sarten Es una mierda Hay sartenes malos Pero ningún sarten Puede ser tanto una mierda Sí, que no lo puedes doblar Así, ¿no? ...y anteadherencia Que hicimos Ya vio cómo quedan Los convencionales Y los deja de cubrir Pone su verga Ya vio cómo quedan Desastre Había uno El que te decía Que martillaban Un sarten con otro O sea Porque se trata De destruir la competencia Si tienen videos De estos en los que La competencia destruye La competencia literalmente La destruye Mándenlos a Ofaril.contacto Arroba Gmail.com Recuerden que también Si son terapeutas Se pueden reportar Para la terapia de tipazos Y recuerden también Que tenemos canal secundario Que se llama Neuroclips Donde hay cachitos Como de Ay, no quiero ver todo Échate un Neuroclip En lo que te echas un cake Es que me gustó este Ay, me gustó este Pero el resto del programa Estuvo muy pelado Creo que esto sí Se lo pueden enseñar a mi mamá Se lo enseña Mándaselo Oye Ahorita que estabas hablando De esto ¿Te acuerdas también De unos cuchillos Que según Cortaban clavos? ¿Qué? Que había cuchillos Muy verga ¿Cómo se llamaban Estos cuchillos? Que eran chinos Que eran de manguito negro Y así Que según eran Sí, cabrones Que nunca se les sacaba El filo No sé, güey Los voy a buscar Y en el próximo programa Los voy a traer Búscalo y tráelos Hoy estás Nada más trayendo cosas Es que es de infomercial Pues búscalo y nos lo mandas También están los infomerciales De jeans para levantar nalga Si es un gran tema Como que levantar nalga Es muy importante Y yo quiero decir una cosa ¿Por qué no hay para hombres? ¿Por qué no anuncian malos de hombres? Los hombres también tenemos complejos Por estar poco nalgones Quisiera yo Unos jeans Que me levanten las nalgas Entonces si alguien sabe de Quiero unos como los comfy jeans Pretina ancha en forma de cinturilla Que disminuye al instante Muchos centímetros Lipo moldeando Toda tu figura Y la tela entretejida Con fibras de la más alta calidad Logrando la elasticidad necesaria Para una mayor comodidad O sea, soy jeans Que te puedes poner Si te pasaron las hamburguesas En Los Ángeles, güey Hacen todo Te moldean el cuerpo ¿Qué tal? Estoy cayendo en el anuncio No lo puedo creer Contiene un bioactivo De tecnología infrarrojo Que refracta o regresa El calor del cuerpo Sobre la piel Mejorando la circulación Y evitando Se quede la grasa Que se convierte Si quitas Las estrías Y la celulitis Porque mantiene calor Entonces Si se va a enfriar la grasa No te preocupes La mantiene calientú Que pa' que se Pues eso es lo que dice Con piel de naranja Comfee jeans ciclón ¿Qué? Tiene todas las tallas Y son tres colores Negro, azul, índigo O sea Se los puse una morra Pero como que le levantaron Las pompitas en Photoshop Porque parece Como payasito de semáforo Vemos que traen Unas nalgotas Parece payasito de semáforo Levanta los glutos Entre 5 y 7 centímetros Quiero esto Pero con Sergio Mayer Y yo saliendo en el anuncio Bueno, claro que todos los hombres Ándale, Latin Lover Claro que todos los hombres Quieren pues levantar el cabús A traer un poquito más A ese ladito Entonces vamos a probarlos En Ricardo Farrir Que me los puse a yo Y yo digo Ay, salía mi culón, güey Todo flaco, güey Siendo como Güey, me está circulando Más la grasa Creo que ya no tengo celulitis Porque sí, o sea Si así tengo los cachetes Imagínate cómo tengo las nalgas Exacto Exacto, güey Son de la misma porquería Iu Iu Pero entonces imagíname Con unos comfy jeans for men Ajá Y yo, wow ¿No? ¿Qué opina Aldo Alan De los comfy jeans? Pues habla así que mola Lo que te acumula Pokémon La opinión de Aldo Alan Fue presentada por el canal De Fede Vigevagani ¿Janguear con niños está raro? Sí Pero sus papás Por alguna extraña razón Lo autorizan Él dijo que Que también en su cuarto Estaba muy raro Picolincito Que no quería dormir What the fuck ¿Y quién me quieren pedir? Pues sí Podríamos quedarnos A dormir en tu casa Para que no damos un montón de miedo ¿Por qué? ¿Pues la miedo a dormir acá? Sí Demasiado Ya no Yo ya no puedo dormir Mira Estuve investigando mucho Sobre Fede Vigevagani Porque fue mencionado En uno de nuestros primeros episodios De Neuro y ese ánimo Como que chingados Está pasando Y encontré que Si hay papás Si hay papás De los niños De sus amigos vecinos Que así se llaman Y hasta hay un video Donde planeé una broma A los niños Con los papás Pero insisto Que está raro Como Ten hijos bebé Ten hijos O hanga con tus sobrinos O No No promuevas Que un adulto Haga pijamadas Con niños Tal vez Otro tipo de contenido Cualquier otro tipo De contenido Que no incluya Menores Memo Aponte Memo Aponte Subió un video Muy raro Hace mucho Un día Como los personajes De Soul Sí lo vi Pobre niñito Que lo pintan De azul Pinta A unos Niños de azul Que no sé Si son los de Fede Vigevagani O sea Hay gente que renta Sus hijos Para estas cosas O que pasa Necesito investigar Sobre el tema Ya desde ahorita Los están postulando Así como que Si no Mi hijo actor Que vaya Que le pongan Un globo En la cabeza Y hay un grave error Aquí Que hizo Blackface Uno de sus amigos Que sale en el video Que raro todo Que raro El Blackface Que raro Que estés Cangueando tanto Con niños No está bien A menos sean Familiares tuyos Digas No Tampoco está bien Andar promoviendo Uno Que un niño Ande haciendo grabaciones Dos Que jangue tanto Con adultos Sin Que estén los papás ahí Checamos las cuentas De estos niños Y si Bueno no las del video Me aponte Porque tiene Desactivados los comments No sé por qué Y Checamos las de los niños Y si están como Dicen como Verificada Por uno de los papás Quiero pensar Que eso sucede En las grabaciones También Como que los papás Se quedan también Cuando hacen pijamadas Como que hay un llamado O que este wey Es un Forever Young Y es como No sé Como el vato De las pistas de Blue Pero todo el día Como que todo La emoción Es serio O sea Alguien que tiene Síndrome de Peter Pan Entonces le siguen Emocionando las pijamadas Y Pero no está bien No está bien Es que estoy intentando Como están los papás Involucrados No quiero decir Que está mal Pero Se me sigue haciendo raro Cada video Porque suben uno diario Y diario están como Con mis amigos Los vecinos Órale Imagínate que los papás De todos Incluyendo a Fede Son Son amigos Entonces ¿A qué van a jugar hoy Nuestros hijos? Así como planean Unas bromas Tienen juntas Para ver Qué van a ser Sus hijos Ah Si están con Fede Tranquilo Los niños son influencers Checamos si uno Tiene un millón De seguidores En Instagram ¿Quién eres tú Pinche pulano De mierda? Hay un niño De seis años Que tiene un millón De seguidores En Instagram Tiene la edad De tu carrera Bro Y tiene un millón ¿Cuánto generas De publicidad? Porque el amigo De Fede Vigevaga Ya está Making millions Está Cusín 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 Ay Fede Vigevaga Hablando de la infancia ¿Te acuerdas De este anuncio? En febrero Son las excepciones Con cuatro o cinco años Cumplidos al primero de septiembre Preescolar Pueden juzgar Lo odiaba Yo también Lo odiaba Porque salí en vacaciones Entonces estabas acá Como pedoreándote en vacaciones Y en esa cara Recuerden que la escuela Deben regresar No Que en la escuela Se la van a pelar Y sus útiles Tienen que comprar Como la publicidad Que salía de útiles Me cagaba Ven a OfficeMax Ahora que se ve Ahora Ha llegado El regreso a clases El regreso a clases No es divertido Deja de fingir que es divertido Y deja de recordármelo Ya sé que regreso a clases ¿Por qué no lo ponen Una semana antes de empezar clases? En febrero Son las inscripciones No, desde antes Ya estaban jodiendo Sí, ya empezaba el verano Y O sea, estoy Estabas cambiando Para bajarte a la alberca O así De algunas Vacacioncitas Y ya lo estabas viendo Y decías Oh no A la mierda Deben ingresar Ya si por la mañana O por la tarde La escuela Los espera Porque en México La educación básica Es para todos En la escuela Hay un lugar Para tus hijos Y en febrero Son las inscripciones Hoy Te decías mil veces Que en febrero Son las inscripciones Recuerden que en febrero Son las inscripciones Pero me encantan los comentarios Me metí en los comentarios Sí Primero dije ¿Quién es el idiota Que sube este comercial a internet? ¿Quién agarra su tiempo Y dice Voy a subir el anuncio De febrero Son las inscripciones Para obtener en mi canal 57 mil views Pero luego dije Ah ¿Quién es el estúpido Que está leyendo Los cómics De este video En tu servidor? Me daba miedo Este comercial ¿Será porque no quería Regresar a la escuela? Sí Sí Claro A mí también me daba miedo La música está medio diabólica No La música iba como Sí Pero No sabes que ibas Hacia la muerte Justo ayer por la madrugada Soñé con esta canción Sita Qué miedo Este güey Aparte no sé si te sucedió a ti Pero En este En esta transición De primaria a secundaria Güey Que era como Dejar la secundaria La primaria Y llegar a la secundaria Y decir Otra vez voy a ser El más chico Güey Se pone más difícil Porque siempre Que son las mismas pendejas Les quiero decir una cosa En secundaria Las cosas son muy distintas A la primaria Aquí no vamos a hacer lo mismo Aquí no vamos a hacer lo mismo Llegamos a secundaria Pasamos a secundaria Bueno les queremos decir una cosa Aquí Ya no es lo mismo Aquí Ya no es la secundaria Aquí ya va en serio Y pasamos a la universidad Y bueno Aquí Quiero que sepan Aquí no voy a solaparlos Aquí es la universidad Aquí se pueden salir a fumar Si quieren Y todavía te graduas de la carrera Aquí está abierta la puerta Por si se quieren salir Este va a ser tu escritorio Tuto resto de tu vida Ya te jodiste Este cabrón te va a dar órdenes siempre Y ahorita estoy viviendo la vida ¿Qué fue eso güey? Que sigues igual güey ¿No? A ver León Cecil Dice que la música es llamativa para niños Sobre todo para que sientan esa inquietud Y esas ganas de ingresar a la escuela Además El anuncio es muy ilustrativo Incita a verlo A mí también me encantaba verlo siempre Me trae muy gratos recuerdos de mi niñez Saludos ¿Por qué comentan? O sea ¿Por qué un güey los sube? ¿Por qué un güey comenta? ¿Y por qué yo los leo en mi podcast? Es que hay una respuesta que me encantó Espérate Por aquí está Aquí está ¿En cero alguien le dio como miedo ese comercial? A mí me gusta la animación Era parecía los dibujos de los libros español lecturas No importa ese comentario Este es el que me importa David Vega A mí sí me daba miedo Y ahora de adulto analizo el por qué En 30 segundos Pasaban tres etapas de la vida Preescolar Primaria Y secundaria La voz diciendo Después de concluir Tienes que pasar a primaria Y luego a secundaria En tan solo 30 segundos Eso para mi inconsciente Mente Era un mensaje de que el tiempo corría muy rápido Un instante tan efímero Algo que no se detiene Y tarde o temprano nos alcanzará Imagínate toda una vida Se nos va rápido Y no podemos hacer nada para detenerlo Aunado a la perspectiva de un niño de 5 años Imagina Apenas hace unos cuantos había llegado al mundo Hace unos años Había llegado al mundo Y ya llegando la idea de que el tiempo inevitablemente se acabará Pero sí Apenas es el comienzo Y ya veo que acabará ¿Por qué David Venga entra a reflexionar a YouTube? ¿Por qué te viste el tiempo de mandar esa madre, güey? Entró a escribir sus memorias a YouTube Y siento que escribí ese comentario con una máquina de escribir Así tan nosalgo que estaba que la Y la computadora se movía así O estaba en una compact presario, güey, ¿no? El tiempo inevitablemente se acabará Pero sí apenas es el comienzo Y ya veo que acabará Escribí esa memoria Escribí ese pequeño haiku En un comentario en YouTube De un comercial de los 90 ¡Guau! Por eso estudié publicidad, chinga Para terminar viendo comerciales en YouTube De los años 90 ¡Ay, güey! ¿Qué viene la paso aquí, eh? En este espacio Gracias a la tropa Que no deja de crecer, además, eh La tropa cada vez más chida Más responsable Más buena onda Bien rifados Bien rifades Todos Muy a toda madre Muy a toda madre En plan de anuncios, eh Pero me parece que te hace falta actualizarte Uno, los niños ahorita no pueden ir caminando a la casa Porque les puede toserle un viejujo en la cala Y dos, las clases ahorita son por Zoom Ojo con el civilbullying ¡Saludos! Excelente La opinión de Aldo Alan Y la de David En el comentario de... En febrero son las inscripciones Sobre lo efímero que es el tiempo Sobre que todo puede pasar en un parpadeo Y así mismo Puede pasar la pandemia Estamos cerca Es difícil Y sé que seguimos Eh, perdiendo soldados Tropa Pero la tropa sigue fortaleciéndose Ya hay tropa vacunados En México ya llevamos como 15 mil vacunados Chingo de políticos vacunados Pero esto es poco a poco Entonces mientras manténgase positivos Negativos en COVID Por favor Cuídense Cuídense a sus cercanos Y pronto llegará la vacuna Póngansela Y tenemos este dato Nos habían dicho Que aproximadamente en Estados Unidos Están poniendo un millón de vacunas Al día Habría ya un chingo de muertos Entonces si están teniendo dudas No las tengan Sepan que aquí está la tropa Nos despedimos Con esta gran reflexión No Detrás de todo gran hombre No hay una mujer El hombre y la mujer Están a la par en pareja 100 y 100 No 50-50 Haciendo tipazos Tipaces Haciendo equipo Tipaces Y una reflexión final Rodrigo por favor ¿Cuál es? No se olviden de la banda Nunca Siempre lo que hagas No te olvides de la banda No se olviden de la banda Y vamos a tener un giveaway En el canal de Neuroclips Así que corran al canal de Neuroclips Suscríbanse Y ahí vamos a estar subiendo El video que explica Pues que va a haber de giveaway Se cuidan Y nos vemos el domingo Para episodio especial Con invitados Que qué bueno es pasado Con Sabino Qué bárbaro Buena chorcha Muy buena chorcha Igual corran a ver Esos freestyles Bye Y recuerden mantener el Hi Mantener el Hi Que bárbaro Como cantó mi café hoy ¿Eh? ¿Sí? Sí Hoy me ibas a dar Pero bueno Ah, pero pues No, este es lo que más Que hacía tú Me pasaba así a media No, está bien güey Gracias Honeymoor Una y otra vez Porque no todo Se va a acabar